Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. El día de hoy les voy a mostrar un poquito de cómo es mi día aquí en México. Aquí estoy pues con mi papá desayunando y también hablando con mis hijos. Es la hora que hablo con ellos en las mañanas. Ellos están muy bien, están de regreso en Kashmir, así que estoy más tranquila. Apenas llegaron, así que pues bueno, ahí está Sushita. Ahí está Gucci, Mushi también está por ahí, mis gatitas ahí están, así que todo bien. Gracias, adiós. Y pues bueno, me toca aquí hablar con mis niños mientras platico con mi papá y me tomo mi cafecito aquí a comenzar el día. Y también en la mañana es cuando lavo, a esta hora. Ese es nuestro cuartito de servicio. Aquí prácticamente está para lavar, miren. Bueno, ahí tenemos todo. Y mi hermano no tenga ropa porque mi hermano también lava. Y pues bueno, vamos a echar nuestra ropita para tenerla limpia. Ay, Dios. Ok, ahí vamos a poner jabón. Listo, gente bonita. Bueno, les estoy mostrando lo que hago en un día aquí, común y corriente en México. Sin nada del otro mundo. Lo voy a poner express. Y bueno, aquí tenemos, lo bueno es que aquí tenemos secadora. En Kashmir me hace falta una secadora, pero no hay. Una de estas me encantaría tener allá en Kashmir, pero no hay. Aquí está bien padre esto, la verdad no detiene tanto espacio y tiene ambas cosas y lava y seca muy, muy bien. Pero bueno, así tocó. Este es el otro baño. Este es el baño principal de la casa. Miren el jardín, qué bonito se ve el día de hoy. Bueno, vamos a poner esto acá. Y seguimos aquí en la casa. Aquí ando con mis perritos. Qué bonita la laica. A falta de gatos. Pues aquí tengo perros. Aquí tengo perritos. Miren. Bueno, sí tengo al Mau. Tengo al Mau. Pero pues Mau ya saben que vive con mi mamá. Así que les tocó soportar a ustedes la molestia. La molestia. Sí. Estoy viendo si me voy a meter a bañar el día de hoy. A bañar, perdón. A nadar. A bañar todos los días pues. Pero a nadar ya limpió la alberca mi papá. Así que está tentativo a ver si ahorita como que se pone un poquito más calientito el día. Y si me meto a nadar un rato. Mi papá anda por allá haciendo unas cosillas. Ahorita va a venir mi mamá. Y yo sigo en pijamas. Sigo en pijamas. ¿Qué pasó Zeus? Vean a Zeus. Vean a Zeus que grandote está. ¿Qué pasó mi Zeus? Qué bonito Zeus. Bueno, vamos a ver cómo va la lavadora. Bueno, lo que está en la lavadora vamos a ver a televisión un rato. Que casi no he visto televisión desde que llegué a México. Muy poquita televisión he visto. No he tenido ni tiempo ni nada. Y editar un blog. A ver qué. No les he subido blog para nada. Quiero ya empezar otra vez blogs. He andado muy ocupada esta última semana. La verdad no puedo grabarles nada. Y aparte de otra cosa. Pero ya luego sabrán de eso. El por qué no les he grabado también blogs. Pero bueno, vamos a ver qué hay en la televisión. Mi papá le digo que estén unos pendientes. Pero pues aquí andamos en la casita. Bueno, llegó mi mamá. Aquí ya está mi mamá. Ya la agarra de sorpresa siempre. Siempre agarra mi mamá de sorpresa. Va a ser de comer mi mami. ¿Qué trajo? A ver, ¿qué vas a hacer, ma? Pollo. Pollo empanizado. Ensalada italiana. Y sopita. Sopa. Sopa de coditos. Pero bueno, aquí viene a prender a la niña. Ah, sí. Pues bueno, mi mamá viene aquí a cocinar. Marito. No, yo voy a meter a nadar. Ay, me voy a meter a nadar. Me voy a cocinar. Miren, ya tiene aquí. Hacer qué hacer. Ay, ma. Ay, claro. Ay, no. Oye, la visita nada más dura 15 días. Ah, sí, ya no son vacaciones. A cooperar todos en la casa. Ya no son vacaciones. No, ya no son vacaciones. Ya después de 15 días ya... Ya, ahora sí la vida. La vida sigue. ¿Qué tienes que cooperar? Vamos a ver. ¿Hacer qué hacer? Aquí a limpiar, aquí a limpiar, gente bonita. Bueno, yo estoy lavando mi ropa. Algo es algo. Algo es algo. No, estoy lavando y ahorita me voy a poner a limpiar. En mi cuarto. Y a barrer también. Y también a nadar un rato. Me voy a meter a nadar en lo que mi mamá cocina. Que mi mamá es la jefa de la cocina. Aquí en esta casa. Así lo explotan a uno. Lo explotan a uno. Es que mi mamá cocina para todos. Me la cocina para mis hermanos, para mi papá, para ella misma, para mí. A mi mamá le toca la cocina. Me voy a poner un restaurante. Vamos a poner un restaurante y ahí comen. Pues sí, mejor. De hecho sí. Porque mi mamá cocina muy rico, gente bonita. La verdad, se cocina muy, muy rico. Sí, la sí. Ándale. Aparte. Bueno, yo también soy muy rápida para cocinar. Soy igual que mi mamá en eso. Pero si esta vez no he cocinado nada, gente bonita. Me he dejado consentir. Bueno, vamos a ver cómo está la secadora todavía. Y a meternos a nadar un ratito. Que ha estado bien el clima. Está rico para nadar un rato. Mi mamá me va a ayudar como a poner la alberca. Ven, te voy a enseñar. No sé cómo le hacen para quitar la funda esa. Pero mi mamá sí sabe. Y es que apenas como que está un poquito rico el clima. Mira aquí. La mamá la vas a dar vuelta. Ah, ok. Así le acomodas esto. Vine a ayudarles. Porque yo tengo mi casa. Pero ahorita que están allí y aquí, pues vengo a apoyarla. Ay, ven qué rica la alberca. Así la voy a dar un poquito. Pues ya voy a empezar a nadar todos los días. Ahorita que está bien rico el clima. A ver si no está muy fría el agua. Para hacer una fiesta, gente bonita aquí. Ya que llegas aquí, agarra. Porque quiere vaciar. Ay, ay, ay. Y la voltea. Mi mamá nos enseña cómo poner la alberca. Cuando se preguntan que por qué hago tantas cosas. Pues bueno, aprendí de mis papás. Miren, mi mamá y mi papá siempre son bien entrones a todo. Que a reparar, que a mover, que a poner. O sea, realmente pues sí. Mis papás me enseñaron a hacer de todo y... Ya está. Miren, ahí está la alberca. Pues vamos a meternos en la de algún rato, gente bonita. Ya, porque yo tengo aquí en el rato hacer cosas de la funda. También me gustó. ¿Qué será? ¿Esa para qué es? Para que se vaya. Ah, ok. ¿Y esa? Esa es para que se vayan a hacer. ¿Gustan? ¿No están venidas a nadar? Ese es el nadar. Le llaman nadar sin groniza. Ah, este, sí. Ese es para que puedan... O sea, no llegan a la orilla, pues. Para que puedan estar nadando y nadando y nadando. Pues ahí va mi madre. Vamos a ponernos el traje de baño. Y a nadar. ¿Quieren cenar? Ay, llévesenlo. Ay, yo sí. Bien, a gusto los perritos. Bueno, ya traigo mi burkini. No, traigo el hija porque la verdad aquí no es necesario usar su llave en mi casa. Pero ya traigo el burkini, así que a nadar. Bueno, pues ya me iba a meter a nadar y le fui a presumir a mi mamá mi traje de baño. Y dijo que ni madre que me pusiera que me dé el sol. Y me dio un bikini, gente bonita. Pero pues igual aquí nadie me ve, pues. Y me va a poner este para que nadie me vea. Bueno, igual no hay nadie acá. Mi tío no siquiera está por aquí. Y de aquí la verdad nadie me ve. Pero sí me dijo mi mamá. Ponte un bikini y te pones a nadar para que te dé el sol. Porque es que estoy muy blanca y que no sé qué. También mi papá está con lo mismo. Que tengo un color enferma. Que bueno. Que me asolí un rato y que aproveché mi casa. Pues que aquí mi papá ya se fue de todas formas. Así que vamos a estar aquí tranquilos. Me voy a ir a volver a cambiar. Bueno, pues aprovechando el bikinazo y el sol. Me voy a broncear un poco porque ya me hace falta algo de color. La verdad, estoy muy blanca. Y aprovechar el solecito que está bien, bien rico. Gente bonita. Mi mamá ya me trajo hasta coca, gente bonita. No, así quién se quiere ir. Y ya está la comida, ¿eh? Y ya está la comida. Aparte. Es la rápida soy. Mi mamá es bien rápida. Rápida y comida. Pues aprovecho. No, pues qué más puedo pedir, gente bonita. Estoy disfrutando del día al día de hoy. Me tocó quedarme aquí en casita, la verdad. Y ya está bien rico el clima. Vamos a aprovechar todo el sol que se pueda. Porque llegando a Kashmir, pues ya saben que no hay sol. Es invierno. Así que hay que aprovechar y agarrar vitaminas. Porque es lo que me dijo el doctor. Miren qué rica la comida, gente bonita. Ya ven, ya quedó la comida ahora sí lista. Mi mamá, eso es lo que cocina. Vean qué riquísimo. Si esto me cocinara, mi mamá todos los días en Kashmir ya no me vieran comiendo fuera en la calle. Pero pues como no es el caso, pues me toca aprovechar aquí. Bueno, gente bonita, pues ya termino de organizar aquí mi cama más o menos. Y mi ropa que lavé, ya la doblé, ya la guardé. Todavía me falta aquí organizar algunas cosas de este lado. Nada más de este lado. Y tengo aquí mi bolsita. Es que a lo mejor me voy a ir de casa en mi abuelita al rato con mi mamá. Y pues me llevo un cambio para mañana. Pero bueno, al ratito que mi mamá me diga, igual yo hice la maletita. Por si me dice que sí, pues ya para tenerla lista. Y ya nada más, aquí me falta organizar un poquito esta parte. Mira, los chetos todos los comí ayer en la noche. Mira mis favoritos, miren los chetos colmillitos. Pero yo ahorita voy a sacar toda la basura. Y bueno, eso también hay que dejarlo secando por lo del alberque. Ya ven que me tiene nada. Y esa la voy a llevar ahí arriba a secar también. Así que pues bueno, ahí vamos. Ahí va la cosa del día de hoy. Miren, ya se está haciendo de noche. Se nos pasó bien rápido el día. Pero rapidísimo. Aquí tengo, vean, otras taques. Pero estos son de otro día. Estaba limpiando mis bolsas. Aquí tengo mi gatito alebrije. Y este es de Aira, este peluchito es de Aira. Para cuando me vaya para allá. Pues este es de ella. Y le puso Winanjo. Es el nombre que le puso al muñequito este. Al gatito. Winanjo. Y por lo que me regaló mi papá. Tengo algo de cambio también. Un poquito de terminar de organizar aquí, gente bonita. Nomás quiero el cambiecito este. Porque sí sirve de repente que para el camión o así. Ya. Bueno, pues. Vámonos arriba. Voy a sacar esto. Ya por fin con el hijab. Después de todo el día. Porque he estado en mi casa. Y aquí ando muy a gusto. La verdad. Padiquín y me puse ahí. Pero pues en mi casa. Y aquí sigue mi papá. Pues poniéndole el cloro. Haciendo la limpieza de la alberca. Entonces como se lo voy a echar. Miren. Bueno, para poder seguir nadando porque mi papá ya me vio nadando hoy. Dijo, bueno, ya voy a nadar más. Pues la voy a limpiar bien para poder bañarme aún mejor. Y broncearme y todo. Bueno, es que ya no puedo estar mucho tiempo afuera porque está la música. Y pues sí me da el copyright gente bonita. Así que me metí un ratito en la casa. Bueno, fue como les digo, media tranquila. Miren, vieron desde la mañana. Estuve desayunando con mi papá. Luego vino mi mamá. Me la pasé un buen rato con ella. Nadgué. Me bañé. Ahora sí que de todo. Y bueno, ya es viernes por la noche. Yo sé que aquí en México es día de fiesta. Yo aquí realmente ahorita. Pues nada más estoy esperando que mi mamá me llame para ver si nos vamos a ir con mi abuelita a dormir el día de hoy. O ya hasta mañana. Igual ya hice la maletita. Y pues mientras me habla mi mamá. Que está trabajando. Voy a ver un rato televisión y platicar con mi papá. Porque pues es la hora que me siento con mi papi a veces en las mañanas y en las noches. Porque pues como ven, él también tiene pendientes. Tiene cosas que hacer. Siempre está ocupado. Es un hombre muy ocupado. Entonces pues es la hora que me siento. Como a ver cómo están las cosas. Qué va pasando. Pues todas las actualizaciones de todo. Gente bonita. Y pues yo también ando trabajando. Les digo que me quedan algunas cositas todavía por vender. He estado de arriba para abajo. No crean. Pero pues sí hay que seguir trabajando para andar de arriba para abajo. Y pues a ver qué más. Este con lo del asunto de mi visa. Pues todavía no les tengo actualización. Por eso no les digo nada. Espero esta semana me actualicen algo al respecto. Pero pues bueno. Hasta no tener alguna actualización. Pues no los puedo actualizar. Por el momento aquí seguimos. Echándole ganas. Y como ya vieron en la mañana. Pues hablo con mis niños. Les dedico un buen rato. Estoy viendo las cosas como están. Están de regreso en Kashmir. Es algo que no les comenté. Mis hijos están de regreso a Kashmir. Pero se regresó. Me da gusto. Porque ya. Pues es su hogar. Es el hogar de mis niños. Y aunque esté haciendo frío. Pues es su espacio. Es lo que yo visualizo de ellos. Allá. Entonces pues bueno. Y con Sushita también está bien. Mis Michis están bien. Así que estoy más tranquila. Gente bonita. Estaba un poquito estresada. Que estuvieran en Delhi y así. Por la contaminación y todo. Pero ya de regreso. Pues ya me relajo aún mejor. Entonces pues bueno. Y ahora sí que Feral le va a tocar cuidar a los niños. De aquí a que regrese. Ya mi suegra no regresó con ellos. O sea. Ya regresó nada más feroz con los niños. Y Gucci. Y pues bueno. Las señoras que nos ayudan a hacer y todo eso. Pero pues a lo que me refiero. Es que ya no hay suegra. Ya no hay abuela. Ya se va a aventar feroz el papá. El papel de papá mamá. Ahora sí. Allá en India. Pero pues por un lado. Qué bueno. O sea. Qué bueno. Porque a veces solamente a unos sí lo valoran. ¿No? Hasta que les toca hacer la chamba del otro. Y cuando ven que cuando una persona se retira y retira todo lo que se aportaba. Pues es cuando le echan ganas. Y realmente pues. Ven que algo vale la pena. O sea. Y yo lo que necesitaba realmente es que él me aprendiera a valorar. Porque la verdad no me valoraba. No apreciaban a lo que hacía. O sea. Realmente siempre era. Solamente ver lo malo que yo hacía. Y no realmente todo lo demás que yo hacía. Lo que aportaba. Todo el trabajo. Todas las ganas que le echaba. Y eso dolía. O sea. Eso duele. Pues que no te valoren tu esfuerzo. Que no te valoren tu amor. Que no valoren tu. Tu todo. ¿No? Pero bueno. Vamos avanzando en ese aspecto también. Gente bonita. Y pues son pruebas que nos pone Dios. Si son situaciones que nos pone Dios. Y hay que sacar lo mejor que se pueda de situaciones. Y pues bueno. Seguir trabajando. Obviamente. Mentalmente. Emocionalmente. Las cosas. Y pues intentar llevar una. Como me dice mi psicóloga. Inteligencia emocional. Y pues eso es en lo que estamos. Ahorita no puedo regresar. Me toca estar aquí. Así que también aquí vamos a ver. Qué es lo que sigue. En México. Ya dependiendo. La actualización que me den de la visa. Pues ya veré si. Si hasta me meto a trabajar aquí en algún lado. O sea. Me puedo encontrar un trabajo o algo aquí. No tengo problemas yo de trabajar. Aquí en México. O sea. Puedo meterme a trabajar mañana si quiero. Así que. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se va pintando la cosa. Esta semana. A ver qué me dicen de la visa. Y ya dependiendo de eso. Pues ya. Vemos qué otras decisiones tomamos al respecto. Pero bueno. Gente abuelita. Ya voy a dedicarle un tiempo a mi papá. Espera la llamada a mi mamá. Espero que les haya gustado este vlog. De un día conmigo en México. Pues así es. Un día normal. Días que no voy a hacer. Bueno. Que no salgo específicamente a grabar vlog. O no tengo desayuno con suscriptoras. O que no me voy de shopping. Un día tranquilo aquí en mi casa. Que la verdad. Se me pasó el día así rapidísimo. Así que pues. Qué mejor provecho. Bueno. Muchas gracias por su apoyo. Por su cariño. Nos vemos en un próximo vlog. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye.